...en los diversos viajes. Formosa, Facultad de Humanidades. Otra vez fui a la facultad porque Formosa si es imposible, no se lo recomiendo a nadie y yo soy Formosa nunca en la vida, a mí no me gustó. Es terrible, con razón no llena ninguna noticia porque es terrible. Bueno, yo he vivido todo, terrible. Sí, sí, no, no, sí. Pero la universidad no. Me reunió una profesora de literatura y lo más bien y me dijo que tenía alumnos, es que tenía alumnos wichis. Y yo le digo, ¿alumnos wichis? ¿Cómo distinguís vos un wichis del criollo? Ya vas a ver que es distinto. Dice, ya vas a ver que es diferente. Y me viene el alumnito wichis más moreno, más moreno y con los ojos más oscuros y más fijos, más atentos que lo que puede ser en los ojos mestizos, ¿no? Y este, y viene el chico, estudiaba literatura, ese chico wichis, wichis era realmente, ¿no? Y este, y escribía y me contaba que su abuela lo había cuidado y todo eso, un chico de unos 26 años que tenía el texto, un epígrafe de sartre. Y el chico era wichis y había nacido en una colectividad y después llevado y todo eso. A mí eso me interesa, esa mezcla, esa mezcla de sartre con wichis me encanta. Y todas las, o las mezclas de los, o los peruanos que llegaron a la universidad y que, este, y que van ascendiendo, todo lo que sea, ascenso, clase ascendente, me encanta. Otra cosa que me gusta en mi viaje, si lo he hecho mucho, me gusta la conversación con la gente de campo. Porque tienen un saber que yo no tengo. La gente de campo tiene una forma de pensar y un saber que yo no tengo. Vengo de otra, de otro lado, vengo de otra cosa. Entonces, eso también me interesa y hablar.